Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. La verdad que hoy tenemos una agenda hermosa en las ciudades Sunchales. Iniciamos viendo la muestra de las cooperativas escolares que siempre tienen una actividad tan importante en estas escuelas que realmente desarrollan algo que nosotros priorizamos desde el gobierno provincial. La solidaridad, la participación de los chicos, el trabajo conjunto. Cómo reforzar todos estos valores desde algo tan importante como es el cooperativismo y el mutualismo. Después tenemos una firma de convenio con Atilra para el Vuelvo a Estudiar para trabajadores de la lechería. Algo que ya está funcionando y que hoy vamos a formalizar con un convenio para todos esos trabajadores que no han podido terminar el nivel secundario y hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Realmente algo muy motivador para todos los jóvenes y adultos de la localidad. Y también tenemos la conformación de las nuevas escuelas orquestas. Hemos desarrollado en toda la provincia una red de escuelas orquestas. Hemos hecho una inversión muy importante en instrumentos musicales, en profesores de educación musical. Y bueno, en la localidad también va a haber esas escuelas orquestas. Así que hoy vamos a hacer la primera entrega aquí. Vamos a estar compartiendo con toda la comunidad educativa. Ministra, me imagino, bueno, este resultado de las elecciones santafesinas los motiva aún más para continuar y que no estaban tan equivocados en el camino que habían emprendido. Sí, realmente estamos muy contentos porque la ciudadanía ha visto las diferencias entre las propuestas. Fundamentalmente ha valorado una línea política, en nuestro caso de política educativa, que está dando excelentes resultados en nuestra provincia. Sabíamos que así era porque lo percibíamos en cada una de las escuelas que visitábamos, en las charlas con los docentes, con los directivos. Y ahora, bueno, tenemos esta nueva oportunidad de seguir desarrollando este camino de construcción y de avance en educación, que para nosotros es fundamental. Y hablamos también de inclusión, teniendo en cuenta que esta escuela, 445, siempre hablamos con su directora, que es una de, junto con la escuela técnica, las dos escuelas públicas de nivel medio que tiene nuestra ciudad. Sí, nosotros como escuela pública oficial, obviamente, trabajamos desde la inclusión, desde la calidad y consideramos que el cooperativismo escolar es una base sumamente importante para tener a los chicos en la escuela, tenerlos comprometidos, para lograr seres autónomos, responsables y capaces de salir a la vida diaria con herramientas y con conocimientos para poder desenvolverse de la mejor manera. ¿Cómo te sentís hoy con esta visita de lujo? Feliz, feliz. Yo la había invitado personalmente a Claudia y, bueno, nos había prometido su visita y, bueno, que esté presente para nosotros, que es un evento sumamente importante, donde toda la comunidad educativa trabaja muchísimo, porque esto es un trabajo cooperativo de todos y de todas las personas que hacemos esta escuela diaria. Una escuela inclusiva que pretende que todos tengamos la oportunidad de crecer y de hacer una trayectoria escolar de la mejor forma posible. Bueno, y el presidente de la cooperativa escolar, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Yo soy Federico, el presidente del consejo, y, bueno, la verdad que es un orgullo muy grande que hoy nos esté acompañando la ministra. Y es algo que llevo un trabajo enorme para nosotros, para todos los alumnos, así que un orgullo muy lindo que hoy esté presente ella. ¿Cuántas escuelas están aproximadamente participando? Tenemos alrededor de 22 escuelas participando, cada una con su cooperativa escolar. Bueno, ¿y los talleres que se están desarrollando? Tenemos las distintas aulas, tenemos muchos talleres desarrollando, desde reciclado, teatro, música, fotografía. Hay muchos talleres que están a cargo de los profesores de la escuela del Colegio Nacional. ¿Cómo te sentís siendo parte de esta comunidad educativa? No, la verdad que es una experiencia muy linda, porque la escuela me está brindando un lugar importante dentro de acá de la escuela, y es un orgullo y algo muy lindo poder estar a cargo del consejo de administración. ¿Te ha tocado participar en otras exposiciones, disertar sobre el cooperativismo escolar representando a la escuela? Me ha tocado estar con visitas que vinieron acá a la escuela a conocer nuestra cooperativa, y nosotros tratamos de contarles cómo trabajamos, qué es lo que hacemos dentro de la cooperativa. Bueno, ¿qué pensás hacer? Te faltan 5 meses y terminás tu quinto año. Bueno, vamos a tener que seguir estudiando algo. Ya tengo casi pensado y decidido lo que vamos a hacer, así que... ¿Qué te gustaría? Contador público, por ahora. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.